El tradicional restaurante Mi Hacienda realizó la reinauguración de su renovado local y patio de comidas en el área de Liberty, Missouri. El jueves último, una feliz pareja dueños del tradicional restaurante Mi Hacienda, ubicada en la localidad de Liberty, en Missouri, vieron uno de sus sueños hechos realidad al renovar completamente el fructífero negocio que ambos iniciaran 12 años atrás con toda la ilusión que hoy se ve recompensada en un lugar lleno de comensales y con exquisita y auténtica comida mexicana, que es la delicia de los moradores de la populosa localidad ubicada al noroeste del estado de Missouri. Ubicada en el Crossroads Shopping Center de Liberty, este tradicional restaurante no solamente cambió su aspecto interior y exterior, sino que además inauguró un patio de comidas ubicado a un costado de su local principal y que ya es un atractivo en funcionamiento, algo que sus cientos de clientes sabrán apreciar pues la temporada veraniega lo amerita. A la reinauguración asistieron personalidades de la localidad, así como representantes de la Cámara Hispana de Comercio de Kansas City, amistades y público en general quienes realizaron el tradicional corte de listón a ritmo de mariachi. Sus felices propietarios nos contaron algo más acerca de este gran momento que vivimos muy emocionados por la nueva experiencia y hablaron en las cámaras de Casey News. ¿Cómo están? Estamos aquí en el local de la Hacienda, en la localidad de Liberty, Missouri, con sus propietarios Felipe y Sandra que nos contarán acerca de la novedad de esta tarde. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. La renovación, la novedad es la renovación del restaurante de adentro y fuera que estamos inaugurando hoy. Ajá, perfecto. Nos cuentan que hace 12 años inauguraron o iniciaron este proyecto juntos. Sí, sí, hace 12 años. Exacto, y hoy les tocó, bueno, una renovación total para agradar al público de aquí de Liberty. Sí, la verdad sí era lo que deseamos hace tiempo, por más o menos 3, 4 años es lo que estábamos esperando, algo así. ¿Y los platillos siguen siendo los mismos con la misma calidad de siempre? Sí, y tratamos de meter un poquito más de platillos al menú. Nos gustaría que le hagan la invitación al público de Liberty, Missouri, no solamente a ellos, sino también a toda la localidad de Kansas City para que puedan venir aquí y disfrutar de esta agradable compañía, de los ricos platos y de este renovado local. Pues igual aquí los esperamos con las puertas abiertas y siempre gracias al público, a los clientes de todos esos años que nos han apoyado. Listo, muchísimas gracias, felicidades por la reinauguración y muchos éxitos en su emprendimiento. Gracias. Ok, volvemos con más en Casey News. Felicitamos a los prósperos empresarios latinos que siempre están dispuestos a brindar algo más que un servicio de calidad, dando ejemplo de superación y orgullo a la comunidad emprendedora de nuestra localidad. Si te gustó este segmento de noticias, déjanos tus comentarios en la casilla de abajo. Dale like a nuestra página y habilita la campanilla de notificación para que veas más videos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, YouTube e Instagram. Gracias. 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 Gracias.